saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en este vídeo tutorial vamos a ver al finalizar este año 2022 cómo ha ido desarrollando en este caso la empresa Hilux con sus diferentes modelos características y el precio aproximado nosotros estamos en guayaquil ecuador primero un agradecimiento a la empresa texro sur a la señorita erica lor que me ha facilitado estos tipos de modelos de cámaras ellos son los distribuidores autorizados en el ecuador nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp ahí me pueden escribir para cualquier tipo de proyecto pequeño mediano grande si tenemos los suficientes conocimientos el objetivo de este vídeo es poder es determinar qué modelo y qué característica es la cámara vas a cambiar la cámara se te dañó la cámara y te han dicho que hay cámaras que se ven bien en la noche se ven mal en la noche que hay de color cámaras con micrófono incorporado etcétera entonces tu preguntas que debes de hacer antes de adquirir una cámara es qué distancia de visión nocturna si o con color puedes porque porque hay cámaras llamemos que son full color o color view que en este caso utilizan la marca high vision y hilux que tiene una distancia pequeña por ellos son más económicas son 20 metros 15 metros etcétera cuánto es la apertura de la cámara cuántos grados abre 90 grados 100 grados 120 grados etcétera el material el material es importante ya que si lo vas a tener en exterior va a aguantar sol y lluvia cuando pase uno o dos años si es de plástico es posible que se rompa y le ingrese agua y se dañe la cámara funciones a considerar cuando uno compra una cámara no solamente compra el hardware sino también el software lo que viene dentro qué bondades qué funciones si viene wdr viene dlc hlc agc etcétera y viene en micrófono o no incorporado por ejemplo aquí nosotros tenemos unas cámaras tradicionales y tenemos cámaras color view dependiendo del modelo hay cámaras que te permiten ver más distancia color en completa oscuridad hasta 40 metros otros 30 otros 20 mente más económica es la cámara menos distancia te va a alcanzar menos distancia va a alcanzar me gustó que esta marca high vision o hilux tienes el ir exir eso significa que va a tener una mejor iluminosidad y va a tener mejor visión como en esta imagen yo no veo los laterales en el ir tradicional aquí yo sí veo dentro del software de la cámara por eso que varía los precios si me permite utilizar vlc si se dan cuenta está más claro wdr yo puedo ver la parte trasera y tengo lo normal que se ve un poco oscuro dependiendo de el ambiente tienes que ver qué es lo que más te conviene en una u otra cámara hay cámaras hay cámaras en hilux que viene el hlc automático eso significa para poder ver visualizar las cámaras cuando le pones cerca de un vehículo dentro de las cinco principales cámaras que leí del listado que me facilitó la empresa erica puedo nombrar el modelo th c b 22 0 m porque me gustó punto son cámaras de 2 megapíxeles abre 103 grados que está muy bien es metálico significa que no se me va a partir en la noche el ir tiene hasta 40 metros tiene las funciones básicas no el software no están desarrollados wdr vlc y agc no trae micrófono incorporado no es no muestra color y la protección ip 66 hay cámaras que son superiores en la ip67 este modelo cuesta aproximadamente 50 dólares es el thc v3 20 bf cuando vean bf significa barifocal barifocal significa que puede es aumentar la amplitud o puedes disminuir cuando lo puedes utilizar por ejemplo para ver placas solamente la puerta de ingreso ver los números de una balanza para eso te puede servir es variable puede ir de 33.4 grados hasta 111.5 grados también tiene un 40 metros no incluye micrófono no es a color y la protección es 66 tenemos el modelo de 120 ps material plástico significa que esta cámara la puedes colocar en la parte interior que no le caiga lluvia que no le caiga sol porque se puede partir tiene 20 metros eso es lo que sería para un cuartito para una habitación algo pequeño micrófono integrado si entonces te puede servir para una recepción un dormitorio para poder ver no lo vas a poder por ejemplo poner en el campo o ver distancias grandes porque no te va a servir no es para eso color view no es a color y la protección es ip66 tenemos este modelo de 220 m que cuesta aproximadamente de precio del 20 al público en 30 dólares me gustó porque es metálica 40 metros no incluye micrófono integrado no es a color y el lente es 2.8 lente fijo aproximadamente 103 grados tengo este modelo que aproximadamente cuesta 35 dólares el b1 29 p es de policarbonato el material no es ni plástico y no es metálico está en el medio aquí está por ejemplo la luz blanca que les comenté de 20 metros hay cámaras dependiendo del modelo que alcanzan hasta 40 metros permite diferentes tecnologías solamente tiene la función de wdr no tiene las otras funciones según el data chip micrófono incorporado no color view no entonces haciendo un un resumen si tú deseas actualizar deseas tener es una cámara actual tienes que tomar las consideraciones principales uno que debe de ser de color y preferible que se permita 40 metros en la oscuridad micrófono para poder escuchar que sea metálica el lente de 2.8 si vas a coger un lente amplio si vas a ver una placa o una unos números de la balanza que sea barifocal bueno espero que te haya gustado este pequeño tutorial todas las semanas subimos vídeos de diferentes temas de diferentes marcas espero que te haya gustado nosotros estamos en guayaquil ecuador cualquier consulta me pueden escribir por el whatsapp cualquier proyecto estamos dispuestos saludos